Pedí que me lo quitaran, Wendy Guevara desenmascara a Sergio Mayer, se quiso aprovechar de ella. A casi cinco meses de que terminó la primera temporada de La Casa de los Famosos, sus participantes continúan dando de qué hablar. Y es que, recientemente la influencer Wendy Guevara dio a conocer que ya no mantiene relación con su excompañero de él, que en mi infierno, Sergio Mayer, pues él tomó una actitud que a ella no le gustó, y reveló cómo ocurrieron las cosas. Durante una entrevista en la saga de Adela Micha, la influencer explicó que las cosas entre ambos se pusieron tensas al término del reality show, después de que el ex Garibaldi intentó que ella firmara una serie de contratos para representarla sin su autorización. Según Wendy, Sergio Mayer habría intentado ser el intermediario entre ella y los ejecutivos de Televisa sin consultárselo primero. Cuando llegamos a un programa al día siguiente de la final de La Casa, Él subió con ejecutivos y dijo que yo había pedido que él me ayudara, que me guiara a ciertas cosas como las campañas de marcas y todas esas cosas, expresó. Asimismo contó que no estaba enterada de lo que Mayer le dijo a los ejecutivos de Televisa hasta después, cuando, cada que ella se presentaba en la televisora, la mandaban a las oficinas del actor. Incluso, reveló que el ex esposo de Bárbara Mori comenzó a tratarla mal, hablándole durante una de sus visitas. Yo nunca lo había visto así. A mí se me desabrochó un botón, se me rompió. Entonces yo llego, entro a su oficina y me dice, no manches, ve cómo vienes. Fíjate para la otra vez cómo vienes, o sea, yo lo vi como otra persona y le dije, qué pedo, se me acaba de desabrochar, mencionó. La integrante de Las Perdidas también mencionó que una vez Mayer quiso deshacerse de su manager, pues como ya lo habíamos mencionado él pretendía convertirse en su representante. Sin embargo, la influencer confesó que la gota que derramó el vaso fue cuando Sergio Mayer quiso hacerla firmar unos contratos, por lo que decidió asesorarse con un abogado para que le dijera si le convenía o no plasmar su firma en dichos papeles, quien le comentó que mejor no lo hiciera. Además, recordó que en una ocasión Poncho de Nigris le recomendó no firmarle nada a Alex Garibaldi. Ante la insistencia de Mayer, Guevara decidió hablar con un ejecutivo de Televisa para pedirle que le dijeran al actor que no interviniera en sus negociaciones con la empresa, a lo que accedieron. Le dije a uno de los ejecutivos, a ver, es que nos hacemos muchas bolas, yo tengo a mi manager, con el trabajo más cómoda, más tranquila y bueno, me quitaron a Sergio, pero desde ese día ya no hemos hablado en el grupo, compartió. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.